Cuatro corazones de plena fía para todos ¿Quién pudiera tener cuatro corazones? Uno para los problemas y otro para las traiciones Uno para quererse a ti Y el cuarto para las razones sería el hombre más feliz ¿Quién pudiera tener cuatro corazones? Uno para los problemas y otro para las traiciones Uno para quererse a ti Y el cuarto para las razones sería el hombre más feliz ¿Quién pudiera tener cuatro corazones? Cuatro corazones con diferentes destinos Cuatro corazones que lleven un mismo ritmo Y así la tarde a cada quien ha cabido A la izquierda a los redores Al frente a los amigos ¿Quién pudiera tener cuatro corazones? 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 Cierro a pie y soy valio, cuarto para construir Tan fuerte como el imparcio, no evitar que las traiciones Me digan a pie, corazón, cuatro corazones, contigo a este destino Cuatro corazones, que lleven un mismo ritmo Y así marcha, le ataba bien el camino Cierro a pie y soy valio, cuatro corazones, contigo a este destino Cuatro corazones, que lleven un mismo ritmo Y así marcha, le ataba bien el camino Cierro a pie y soy valio, cuatro corazones, contigo a este destino Cuatro corazones, contigo a este destino